¿Y qué haces? Aquí viene el perfil de una chica que me gusta mucho ¿Qué? ¿Cuál chico? Bonita Está chula ¿Y qué? Uy ¿Ya le hablaste? Escribile algo Escribile y decirle hola por lo menos No, no, no Me gusta, me gusta esa foto de Freel No, nos ayudamos, escribile Escribile Te vayamos al chorizo Si, si, te vayamos No, 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 no Hola Eso ¿Quieres compartir tu novio? Vete, vete, vete ¿De acá? ¿Escribile? Escribile, escribile Ahora te respondió Uy, tiene que ver ¿Cómo? Te vas a ver el chorizo Estás Caramba No Quédate No ¿Qué dice? ¿Viene? ¡Yo! ¡Quiero! ¿Qué hay! ¡Una la cita, me diste el Paco! Ven y tú... ¿Qué eres, creo? ¿Qué haces? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ya sé. Sí, 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 sí. ¿Dónde eres? Unos trabajos, ¿y tú? Unos trabajos. No, dile, dile, meca. Ya, dile lo que le gusta. ¿Le gusta, qué le gusta? ¿Le gusta, qué le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta? Ya. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos a ver. Vamos, que ya respondió. Ya respondió. Mira, esto está. ¿Qué hizo, qué hizo? Pero Tommy no. Ah, es que. Ah, es que. No hay cara. ¿Ya se va? Dios te bendiga, hijo De nuevo la vida me dice que el amor no es para mí ¿Qué es un sentimiento que tengo que enterrar? Nadie me va a dar la oportunidad de demostrar cuánto puedo dar